Hola, muy buenas. Vamos a hacer otro ejercicio de procesador de texto, en este caso con la aplicación Microsoft Word y dentro de la temática de sangrías de párrafos. El ejercicio que vamos a hacer es este de aquí, en el cual vamos a aplicarle a un mismo párrafo distintos estilos, estilos que vienen marcados aquí en las instrucciones del documento. Iniciamos Microsoft Word, tenemos aquí el icono, y comenzaremos escribiendo el párrafo, la hija del famoso poneta Lord Byron, etcétera, etcétera. Yo ya lo tengo aquí preparado, lo pegaré. Y una vez tengo el texto, vamos a empezar por realizar lo que nos indica aquí, que es, lo primero sería copiar, utilizando la herramienta copiar y pegar, realizar la copia de estos párrafos. Si queremos, podemos copiar uno a uno, pero teniendo la utilidad, mejor copiaremos y pegaremos. Selecciono el texto, copiar, y lo tengo que pegar cuatro veces más. Lo pegaremos manteniendo solo el texto, realmente no tiene ningún formato. Pegaremos de nuevo. También podemos pegar desde este botón de aquí, cuatro. Y el último, cinco. Vamos a empezar por el primer párrafo. Sangría de primera línea a un centímetro. Dice que todos los párrafos deben utilizar la alineación justificada y tamaño de letra 12. Por lo tanto, eso es lo primero, que como es algo común a todos los párrafos, podríamos hacer seleccionar todos los párrafos y aplicar ese formato común a la vez a todos ellos. Es decir, la alineación justificada y el tamaño de fuente en 12. Una vez tengo hecho esto, vamos a empezar a trabajar con el primer párrafo. Sangría de primera línea a un centímetro. Voy a colocar el título delante. A un centímetro. Ya lo tengo. A esta línea de aquí la voy a colocar tal y como está aquí, que es negrita, recordad negrita donde estaba, y subrayado. Pues cogemos el párrafo, selecciono este primer párrafo, me voy al menú párrafo, acordaros esta pestaña de aquí, y aquí en sangría, primera línea en un centímetro. Bueno, ya lo tenemos. Me dice también que debe utilizar, cada párrafo debe ir con una fuente y un color de texto distinto. Bien, pues este primero lo vamos a dejar en Calibri, por ejemplo, y lo vamos a poner de color un naranja. Ya estáis viendo donde está el botón para aplicar color al texto. Segundo párrafo, sangría izquierda a un centímetro. Pues escribimos tal como antes. En un centímetro. Y lo mismo. Negrita y subrayado. Vamos a coger ahora este párrafo. Vamos a las opciones, y sangría izquierda en un centímetro. Elegimos una fuente distinta a Calibri, por ejemplo, Arial, que la tengo aquí, y color otro distinto, pues el de al lado. Este es el turquesa de aquí. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, sangría derecha a un centímetro. Voy a ponerle el título, pero esta vez, en vez de copiarlo, voy a, en vez de escribirlo en el teclado, voy a copiar esto de aquí, que es muy parecido, lo voy a pegar justo delante, manteniendo el formato de origen, y lo único que tengo que hacer es, la palabra izquierda, hacer doble clic sobre ella, y cambiarla por derecha. Vámonos al párrafo ahora, sangría derecha. Veis que es igual que antes, pero en este caso ahora, eligiendo sangría derecha. Y otro tipo de letra distinta, Calibri o Arial, podemos utilizar Times New Roman, que ya lo he encontrado aquí. El tamaño es 12, me falta el color, pues el que está al lado, el morado. Sangría a los dos lados, a un centímetro, pues lo vamos a escribir. Pulsamos Enter, esto lo colocamos en negrita y subrayado, y selecciono este párrafo. Me voy al menú párrafo, y le pongo sangría, izquierda, un centímetro, y derecha, un centímetro. No lleva nada más. ¿Lo veis? Un centímetro de izquierda, un centímetro de derecha. Otro tipo de letra distinta, verdana, por ejemplo. Y color de letra, pues este verde. Ya me queda solamente el último párrafo, que va con sangría francesa, a un centímetro también. Colocamos esto correctamente, negrita y subrayado, y selecciono este párrafo de aquí. Menú párrafo, sangría especial francesa, en un centímetro exacto. Aceptar. Damos un color de fuente, este burdeito de aquí, y tipo de letra, uno que no haya usado. Pues vamos a utilizar la A, Jaroni, esta que me viene aquí. Esta no, que es un poco rara. La Broadway. Bien, ya hemos terminado. Primer párrafo, segundo, tercero, cuarto y quinto, cada uno con la sangría, que indica en su título. Solamente me falta guardar el documento con el nombre ejercicio 8. Para ello me voy a ver un archivo, digo guardar como, y en el escritorio, le voy a poner el nombre, lo voy a guardar en el escritorio con el nombre ejercicio 8. Guardamos, cerramos, y aquí tenemos ya el ejercicio, que si le doy el doble clic, automáticamente abrirá con el trabajo que acabo de realizar. Bueno, hasta otra. Ahora os toca trabajar a vosotros. Adiós.